Hola de nuevo a todos. Bueno, he titulado este vídeo Entender la muerte, entender la vida, porque me ha surgido un comentario de una persona que me escribe, me escribe muy bien, como otras que realmente hacen unas aportaciones que, o sea, poco, la verdad es que es increíble. Pero este escrito a mí me ha planteado dudas. La primera es que si estoy llegando a comunicar aquello que pretendía decir, desde que escribí Vuelo a la Libertad al sin sentido del karma, todo lo que he escrito en el blog, todos los vídeos que he hecho, ese otro relato desde el otro lado, como dice una persona donde plasmo mi cosmovisión, que hay una parte de relato y una parte de experiencia, pero claro, yo no voy a montar ahí una teoría con mis cosas que no son demostrables, pero son todas las cosas que he intentado plasmar lo que pienso, ¿no? Y por otra parte me plantea la duda de si he entendido bien lo que me está preguntando y si lo voy a responder correctamente. Entonces esta persona, tomando de mis relatos, de mis escritos, sobre lo que queremos en la existencia y su relación con la libertad, me toma un par de frases. Y la primera frase que yo digo es, cuando le averiguamos lo que queremos, hemos conectado con lo que nos trajo aquí, con nuestra fuente de energía original. Vamos a ver, un detalle, cuando digo que lo averiguamos, no es que de pronto tengas la lista de la compra. Averiguarlo es una tarea de vivir. Tú de pronto, lo más sencillo, lo puedes entender con el amor, cuando te enamoras de alguien. De pronto a lo mejor nunca has tenido facilidad para ciertas cosas, con las personas, y de pronto encuentras a alguien y todo fluye. A veces, bueno, me dirás que es una pasión pasajera, pero no para todo el mundo, es una pasión pasajera. Tenemos que ver muchas veces esos ancianos como caminan de la mano y llevan juntos 40 o 50 años. Pero bueno, con esa persona fluyes y con otras personas no hay manera. Lo mismo te pasa para un trabajo. Hay personas que se les da un trabajo de forma extraordinaria y para ellos es fácil, para otras personas es imposible. O un arte. Entonces, no significa que cuando lo averigües sea una cosa, muchas veces, más que el resultado de una experiencia. O sea, no estoy perteniendo decir aquí que, bueno, tú lo averiguas y tienes toda la lista. En la relación no se puede averiguar cosas, se puede comprender cosas, pero es más una experiencia de vida que otra cosa. Y sobre esto que yo digo me dice, hablas de la conexión con la libertad a través de sentirnos libres, en lo que hacemos. Para mí es así. Y coincido en el recorrido que haces para llegar allí. Pero, ¿por qué ese ser original vuelve o nos trae de vuelta? Hay un potente deseo concreto. Vale. Pero esos deseos, las más de las veces, pueden ser obsesiones condicionantes. No se vuelve con lucidez o para realizarle alguna labor. Vamos a ver. Esto es lo que no entiendo porque creo que me he debido expresar no lo suficientemente claro. No es que puedan ser obsesiones condicionantes. Es que lo son. Vamos a ver. Si alguien se cree esa historia de que te mueres y de pronto te iluminas, quítatelo de la cabeza. Olvítate de ello. Si no porque tu vida es como es. O sea, que iluminado y haces lo que estás haciendo y te has metido en el follón que te has metido. No, hombre, no. No es que elije las experiencias para tal y cual. Mira, lo del plan de vida, ya hice un vídeo de los primeros que hice y os lo dejo, pero no creo que haya cambiado mi forma de verlo. Si te has dado cuenta de que el karma no funciona, ¿por qué hay 800 o 900 millones de personas que se están muriendo de hambre? Que mueren al año de hambre, mejor dicho. O de enfermedades relacionadas con el hambre. Si te das cuenta que la mitad del planeta vive en la pobreza. Y te das cuenta que eso no tiene sentido porque, claro, si mueren esos 800 o 900 millones al año son en diez años ocho mil, nueve mil millones. O sea, es que no tiene sentido desde el punto de vista del karma. Por lo mismo, piensa que no tiene nada que ver tampoco con ningún plan del alma, ni de vida, ni nada. Lo que pasa es que, claro, ¿cómo nos gustan los cuerpos? ¿Cómo nos gusta el hada de los dientes? ¿Cómo nos gustan tantas cositas? ¿Papá Noel? No es así. No es así. Claro que a momento dado son obsesiones. ¿Por qué? Lo he explicado muchas veces. Tenías que imaginarlo, pero además tenías que hacerlo, que murierais ahora. Y de pronto te has dejado el cocido en la lumbre, por decir algo. Pero esta mañana no le dijiste, te quiero a tu pareja, a esa persona a la que quieres, porque resulta que anoche no pasó, no sé qué historias. Y estabas así un poco disgustado, disgustada. Y esa persona no vuelve. O el que no vuelve eres tú. O la que no vuelve eres tú. Y de pronto te mueres y te quedas con ese tema de no haber dicho ese te quiero. Te quedas con ese tema de ese cocido, por decir algo. Te quedas con tantas y tantas cosas. Tantas, muchísimas. El viaje que no hiciste, las palabras que no dijiste, la que dijiste, la que dejas de decir. Yo qué sé, tantas y tantas y tantas y tantas. Incluso en un momento dado habría puesto en su sitio a esa persona que te ofendió gravemente y que todavía te duele en tu orgullo que te ofendiera. O en algo físico, incluso. Algo tangible. No simplemente cuestiones del ego. Cuidado. Realmente te hizo daño en tu vida, te perjudicó gravemente y te quedas con las ganas. Porque no somos perfectos, pero pensar que esto pasará ahora. Y lo he dicho siempre. Pero imaginemos que no, que sois afortunados y no es ahora. Y llegáis a viejos, a muy viejos. Tan viejos que sois de los viejos que a un momento dado, pues no es que se apaguen un día totalmente conscientes, totalmente bien y habiendo realizado una buena vida. Habiendo viajado, conocido, etcétera, etcétera. No. Visto cómo va el tema de las pensiones, lo lógico sería eso, ¿verdad? Pues no. Imaginaros que realmente vuestra vida ha ido a menos. Cada vez a menos. Y sabéis que han entrado reducidos. Pero es una cosa que podéis ver en un asilo de ancianos hoy. No hace falta nada... No sé cómo deciros. Iros en un asilo de ancianos. De los normalitos. De los baratitos. Iros allí. Miraros a los ancianos cuando los ponen en la sala en la que están. Que algunos tienen que atar a la silla porque se caen y no pueden estar pendiente de ellos. No hay quien esté pendiente de ellos. ¿Qué creéis que hacen durante horas, días, semanas, meses y años? Bueno, el que se le ha ido la cabeza, pues ya se ha ido también de los problemas. Pero los demás, cuando llega un momento, lo que hacen muchas horas es repasar su vida. ¿Y qué creéis que piensan en su vida? Es que ellos fueron jóvenes. Fueron guapos. Fueron altos. Fueron de todo. Tuvieron ilusiones. Trabajaron, lucharon, etc. Se preguntaron cosas como vosotros. Tuvieron una vida. ¿Y en ese momento qué les queda? ¿Y cómo creéis que esa persona cuando repasa su vida puede sentirse? Bueno, algunas a lo mejor se pueden sentir bien, pero la verdad, imagíname la situación. No es una situación donde sentirte muy bien. Y de pronto, pues repasas también todo eso. Tanto que luchaste para esto, tanto que hiciste para esto. Vienes a pensar y las faenas que te hicieron y las te que te hicieron. Eso. Y todo eso está ahí. Las oportunidades, como digo, que queréis te perder, los viajes que no hiciste, todo. Y todo está ahí. Y te mueres. Y te mueres con esa imagen, con ese sentimiento, con esa obsesión. Y imagínanos ahora, claro, estáis pensando, por supuesto, en vuestra vida actual. Que de pronto hemos empezado a hablar de no ir hacia la luz, de los seres de luz, hemos empezado a hablar de los alcontes, del karma de otra manera. Pero imagínanos cómo habéis muerto a lo largo de cenas, cientos o miles de vidas. Porque no sabemos cuánto tiempo lleva esta humanidad dando vueltas aquí. Desde luego, mucho más de lo que dicen los evolucionistas, está claro. No hay más que ver los rastros de ahí que hay en la tierra de ellos. ¿Cómo moriste sin vidas anteriores? ¿O lo podéis imaginar? Si eres cristiano, pues, llenos de temor al infierno, a esto, a lo otro. Esa creencia en los ángeles. Yo os he hablado desde la primera vez que te tropezas con un ser de estos de luz. Es impresionante. No me extraña que hablan de los ángeles. Es que yo tuve la experiencia, y fue una experiencia tremenda. Hasta, incluso, como dije, con Porter, que es y todo. O sea, se rompió ahí un frasco de cristal que estaba a esta altura, que estaba a casi cuatro metros de distancia, estalló. O sea, y la sensación de su presencia era brutal. ¿Creéis que os podéis enfrentar a eso por las buenas y estar inmune a ello? No podéis. A menos que lo conozcáis. A menos que sepáis lo que es. A menos que pase como pasan regresiones. Que de golpe hay una persona y está muy mal. Y ves ese ser de luz. De ello hablo, por cierto, desde el otro lado. Hablo, hablo, eso que explico ahí, no es literal, pero es real. Esa experiencia está ahí reflejada. Y claro, esta persona que viene mal, pues, vio un ser de luz y le dice, ¿qué te transmite? Pues, amor, etcétera, etcétera, paz, serenidad. Y cuando la persona la recuperas, cuando la persona está bien, de golpe ese ser de luz ya ni es tan grande, ni es tan luminoso, ni es tan nada. Parece como si se alimentaran de nuestra desdicha. Y cuando llegas a morir, cuando mueres, no es precisamente, incluso si la muerte te ha supuesto un alivio, hay muchas cosas turbulentas dentro de ti. Hay una turbulencia muy importante en tu interior. No es esa... Pocas personas llegan con paz y con serenidad a la muerte para enfrentarla con conciencia. Como en ese relato que a un momento dado os he dejado sobre qué queremos en la existencia, el último capítulo, en el que hablo del papel de Bill Parrish en la película Conoces a Joe Black, esa lucididad de estar cinco minutos antes disfrutando de una fiesta, luchando al mismo tiempo por su deseo, su obsesión de su vida, y un momento después apagar una vela, un cumpleaños y hacer un deseo. Que podáis despertaros un día y como yo, no desear nada más. Si no deseas nada más, no hay obsesiones, no hay condicionantes, no hay nada, no hay material con qué crear. Nada más. Nada más. La segunda frase que me dice es porque cuando generamos la energía que nos hizo volver, esta imantó nuestro ser interior en una muy determinada dirección y sólo cuando nos alineamos con esa dirección es cuando fluimos. Claro. Dice, si nuestra vida no es demasiado complicada, pase. Bueno, mira, hay que intentar, lo primero, quitar un poco ciertas cosas. Estos temas de los que hablamos son cosas que nos inquietan y nos preocupan a cuatro gatos. Con lo cual, quitar el mundo del medio, que no penséis en el mundo, pensar, es una cosa vuestra, nuestra, de cuatro. Porque como dijo Germán Géz, y a ver si recuerdo bien la frase, decía Germán Géz, que el sentido o la falta de sentido de la existencia es una realidad tan nula para la mayoría de la humanidad como para los gusanos. Pero precisamente a aquellos que les hace sufrir ese sentido o falsa de sentido, son los que constituyen el sentido de la humanidad. Yo no te voy a tener la vanidad, orgullo ni nada de decir que es que yo constituyo, nosotros constituimos el sentido de la humanidad. No lo creo. Pero lo que sí que es cierto es que ese sentido o falta de sentido para la mayoría de la humanidad es tan nula como para los gusanos. Una parte enorme, quizá las tres cuartas partes o el 80 o el 85% de la población, es que ni siquiera se lo puede plantear. No tiene tiempo para ello. No tiene espacio mental para ello. Y del resto que tiene espacio, podría, pues están entretenidos en otras cosas, están distraídos. Y claro, estamos hablando de lo que tiene la vida complicada interiormente. Y entonces esta persona se lo plantea y me dice, me añade, si no te importa, me gustaría que pudieras explicar algo más esto. Ya que no todo el mundo puede fluir. Y no solo porque haya problemas físicos, sino porque la cabeza y el ánimo se dislocan. Y eso va creando graves problemas psicológicos. Con lo cual el ser humano va teniendo cada vez menos posibilidad de dejarse fluir. Dejarse llevar a fluir. Vamos a ver. No es que yo no pueda explicar gran cosa. Porque en la primera pregunta lo que me está preguntando es sobre la muerte. Y ha explicado qué pasa en ese momento de la muerte. Pero ahora me está preguntando realmente qué pasa en la vida. ¿Por qué no fluimos? Bueno, en primer lugar, no fluimos por esa muerte. En esa muerte hay una serie de cosas que desconocemos. Tenemos en cuenta, te acabo de decir, que para la mayoría de la humanidad esto no existe. La mayoría de la humanidad vuelve a encarnar directamente. Como decía Oso, no hay ningún problema. Busquéis el primer cuerpo disponible y os metéis ahí. Sin problemas. Ni más. Y luego hay una serie de personas que se despistan por ahí. Sobre eso hacen libros algunas personas, sobre las ACM y tal. Pero no tenemos claro lo que pasa. Lo que sí que tenemos claro es que antes os he dicho cómo moriste en vidas pasadas. Pues imaginaros que, bueno, con todas esas cosas que os metieron de la culpa. Con todas las cosas que hicisteis mal. Y llegan allí y vosotros os encontráis con ese ser de luz que acabo de decir. Esos seres de luz que sienten tanto amor y te dan tanto amor y te convencen y te dicen, bueno, no, que tienes que volver para eso. Para hacer esto, para hacer esto, para hacer el pello. Y tú, además, como estás deseando volver con tus obsesiones, pues no tienes muchas dudas y vuelves a entrar a saco. Hay otros, hay otros que son de otra manera, que me ha pasado, que te dicen de pronto que no quisieran volver. Pero pensar en lo que os he dicho antes. Represionar. Te encuentras con una entidad de esa, de ese tamaño, nunca te la has encontrado, nunca la has visto. Tú no te puedes subyugar a su poder. Porque no sabes. Ni has tenido la formación para pensar que hay una trampa, que hay un engaño. No has tenido el conocimiento en ninguna vida. Si tu vida hoy es fruto de una vida que tuviste en un ambiente que tienes que comprender como era. ¿Qué te trajiste de esa vida? ¿Qué os trajiste? Entonces, claro, hay quien me dijo, como persona de autorregresiones, no, es que he tenido vidas más o menos tal, alguna difícil, pero más o menos normales. Y como digo, o sea, tú has hecho esnalo a un gigante por la setencia. ¿Verdad? O sea, tú no has leído historia. Tú no lees que, como dije una vez, que a mí me impresiono mucho, que en la Alemania de la guerra de religión murió la mitad de la población. Y los que estaban ahí se apuntaban al ejército porque era más, tenía más probabilidades de sobrevivir estando en el ejército que no estando. No has leído, por ejemplo, como he leído hace poco, una espada que han descubierto en China, 2.500 años y afilada. ¿Para qué era la espada? Pues es que era la época de las guerras. ¿Cuándo no ha habido guerras? ¿Cuándo ha tenido hambre? ¿Cuándo no ha habido desgracia? ¿Cuánta gente murió en el medievo por la peste negra? Es que, de verdad. Y todo eso te ha marcado. Todo. Todo. Entonces, vienes a esta vida con todo lo que has ido marcando. Y, lo diría más, acumulando. Porque habría que hablar de ello. Pero a mí me da la sensación, cada vez más, que no evolucionamos, sino que nos están desevolucionando. Y hemos llegado a un punto muy interesante para los que nos gobiernan, para los que nos dirigen, para sus fines. Hablo de ello y desde el otro lado no me voy a repetir aquí. ¿De acuerdo? Que quien quiera lo puede consultar ahí. Pero, mira, aquel trauma del que no te libras, sigues con él. No se diluye en el aire. Y todo conocimiento que se te olvida no te sirve. El conocimiento que olvidas no sirve. Lo que olvidas no sirve. Déjate de historia y que te cuentas, no, que eso queda no sé dónde. No. Tu vida es la que es. Y en ese primer párrafo, en la primera frase y esa pregunta que me hacía, estamos hablando de la muerte. Y en el segundo más grande de la vida. Y voy a cortar aquí porque se va a hacer muy largo y hablaré de la vida, de lo que entiendo, en el siguiente vídeo. Pero quiero dejaros una cosa muy clara. Si no sois capaces de entender la muerte, no podréis entender la vida. Y cuando digo entender la vida, me refiero a poderla vivir. Vivir con entendimiento. Vivirla plenamente. Y tal vez, tal vez, en la siguiente oportunidad que se dé, de muerte, en esa oportunidad hay un instante en que podréis ser libres como nunca vais a ser, ni en esta vida, ni en esta vida, ni lo fuiste jamás en los espacios entendidos antes. Porque si tenéis la conciencia, esa conciencia clara, en ese momento a ver quién nos viene con cuentos. A ver quién nos viene con historias. A ver qué os venden. De eso podemos hablar en otro momento. Porque creo que hay personas que ahí sí que consiguen algo. Pero de eso, como digo, vamos a hablar en el siguiente vídeo. Pero quedaros con eso. Si no entendéis la muerte, lo que significa, lo que ha significado en el pasado para vosotros, y por qué os trajisteis todas esas obsesiones, esos condicionantes y todo eso, si no comprendéis cómo era la sociedad, cómo era todo en vuestra vida, no vais a poder entender la existencia, ni esta, ni la siguiente, ni ninguna. Es necesario entender la muerte para entender la vida, para poder entenderla y vivirla con entendimiento. Bueno, me he puesto muy serio, pero ya sabéis que estos temas a mí me preocupan, y sobre todo cuando creo que no se han comprendido bien. Así que os dejo. En el siguiente vídeo hablaremos de esta segunda parte, que para mí es sobre la vida, porque si no, esto ya se hace muy largo. Y, bueno, reflexionar sobre esto. Y espero haber podido aclarar por lo menos esta primera luna, que veremos en la segunda también la aclaro. En fin, muchas gracias, un saludo y hasta siempre. Adiós.